No es una locura, no es la locura. saca, siempre traigo los papas, y dices que te 안녕하세요, Dios santo, para que te lleve a dependre de papá, te lleve al amistad, que Dios te he dicho, jajajajaj, papasito, que hagas a todo lo que te ha dicho, no olvides que nos mandan un alquil es un clandero, mamá, y nos prometemos que nos dejan, y nos dejan, que el diablo te te quites, que el alejeimo de eso, que no te ganas de 11 pesos, No siempre te apis, mi querido que vas a estar aquí. Amantzi no me hagas la tachiva, no es una llena, amantzi. No es una llena, papá. No siempre, no, diablo. No te apis, no te apis, no te apis. No te apis, no te apis. No te apis, no te apis. No te apis. No te apis. No te apis. Amantzi, no te apis.